A ver, Facu, ¿cuánto vale el partido mañana desde lo anímico? ¿Y cómo están ustedes, sobre todo los que unían de Europa con todo el trajín? Bueno, vale mucho. El primero partido de esta ventana, la verdad, son dos partidos muy importantes para nosotros. Este es el primero, no pensamos más allá de este. Ya de por sí nos demata tanto físicamente como mentalmente el 100%. Estamos en una cancha muy difícil, no es ni muy grande ni muy pequeña. Va a ser una caldera, así que tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que ser inteligentes, no dejarnos llevar por el público, por el ambiente. Estar tratando de estar sereno, tranquilo, manejar los ritmos del juego, manejar sus jugadores importantes. Al fin y al cabo, bueno, acá el que sea más inteligente, el que juegue mejor al básquet va a ganar el partido. En nuestra experiencia creo que va a influir mucho. Los que venimos de Europa estamos bien. Ya con varios días de descanso pudimos descansar bien, pudimos dormir bien, que era lo importante. Pudimos entrenar con el equipo, que también es lo más importante. Así que ya está, no hay más excusas y es hora de jugar. ¿Para ustedes juega mucho la presión que va a tener México, que está un poco más necesitado del triunfo? Nosotros también, necesitamos ganar. Ellos necesitan ganar porque perdieron muchos partidos. Nosotros necesitamos ganar para tener un pasito más para la clasificación. Es una final para nosotros y hay que jugarla como tal. Creo que tanto ellos como nosotros estamos necesitando de esta victoria. Y bueno, aquí tenemos que estar a la altura de este partido. Facu, se conocen ya muy bien a Argentina y México, pero tú también conoces muy bien a Gustavo Allón, que es la figura de esta selección mexicana. ¿Cómo enfrentar ese partido y cómo aprovechar lo que ya se conoce precisamente del rival? Bueno, conocerlo no sé si es una virtud o una contra. La verdad que un equipo como México, comandado por Gustavo, es muy peligroso. Tenemos la suerte de conocer a varios de los jugadores, en ellos a John. Tratar de anular sus virtudes, hicimos un buen scouting. No solamente es Gustavo el equipo, hay varios jugadores que pueden andar, como Paco, como Méndez. Son jugadores de muchísima calidad. Algunos están jugando en Europa también. Así que, obviamente, primero pulir nuestras virtudes, mejorar nuestras cosas y bueno, ver también lo que es México, porque bueno, como te dije antes, los conocemos bastante bien. Hace tres años vivieron las dos caras en ese preolímpico, ¿no? Una derrota dolorosa para ustedes, pero después consiguen el pase a los Juegos Olímpicos. ¿Es ya una rivalidad añeja jugar con México? ¿Se juega distinto, sabe distinto? Bueno, tenemos un historial muy lindo, muy divertido con México, con partidos buenos, partidos malos, con victorias, con derrotas. Creo que tanto con México como con Brasil, con todos los equipos de la selección son lindos de jugar y se disfrutan. Un poco más por ahí puede ser por México, por todo el historial que tenemos. Pero bueno, a la hora de jugar mañana no va a haber historial, no va a haber victorias pasadas, ni derrotas pasadas. Eso se lo dejamos a ustedes los periodistas. Nosotros vamos a tratar de jugar a la par de México y tratar de conseguir la victoria. Por último, de mi parte, a pesar de las lesiones, bueno, de las ausencias que tienen ahora, anímicamente, ¿cómo están, Paco? ¿Nosotros? Bien, bien. Con mucha ansiedad, obviamente nervios normales de un partido como este, con ganas de que empiece. Estuvimos trabajando muy duro, si bien el tema de la ventana no te permite trabajar tanto, se trabajó antes de venir y durante en estos días. Así que nada, estamos preparados, creo que estamos llegando en un buen momento y hay que plasmar todo lo que hicimos en entrenamiento para el partido mañana. Paco, que termine los partidos, que termine la elección con dos partidos de visitantes, ¿se puede evitar en la cabeza? ¿Cómo? Para no te escuches. Que termine la gira de las ventanas, las ventanas con dos partidos de visitantes difíciles. ¿Juega algo en la cabeza de ustedes? ¿Tratan de evitarlo? No, no, vamos paso a paso, tranquilo, no tenemos que pensar más allá. Acá si queremos clasificar tenemos que ganar de local, de visitante, jugar bien de visitante, jugar bien de local. Así que no está en nuestra cabeza eso. Vamos primero al partido mañana, que es un gran paso para nosotros si conseguimos la victoria. Después pensar en jugar en nuestra casa con nuestra gente para conseguir otra victoria muy importante. Y bueno, después se verá a dónde se tendrá que viajar y con qué rival jugar. ¿Cómo les ayuda el campeonato que han tenido en México de días de anticipación por el tema de la altura? En el 2015, ¿no? No, en estos días que llegaron. Ah, bueno, cuesta un poco acostumbrarse y creo que influye, pero bueno, para los 12 equipos. Hay jugadores que juegan en Europa y están acá y también les cuesta el equipo de México. Así que nada, no hay excusa en el momento de jugar. Hay que estar preparados, nos preparamos bien físicamente, hacemos las cosas lo mejor posible fuera de la cancha, de lo más profesional posible. Y bueno, estamos preparados para jugar el partido mañana. En el 2015 jugaron en un escenario más grande que en este. ¿Cómo influye esto a la hora del juego con la presión de la gente? Hay que estar tranquilo, hay que estar más allá de esa emoción, de ese show de fuera de la cancha. En el partido del 2015 había, no sé, 20.000, 15.000 personas. Acá va a haber quizás menos, pero se va a escuchar de la misma manera. Así que nosotros tenemos que hacer nuestro partido, estar concentrados, serenos y tratar de manejar los ritmos del partido para manejar eso. Gracias.